¡Suscríbete! 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 Nada más fuerte, no puedo seguir nominando A tu ahí la falla, a tu ahí la falla, a tu ahí la falla Banqueta Turuku Towers, Artur Towers, Minister Towers Enseñanza también a Turuku Towers, Artur Towers, Minister Towers Justicia también a Turuku Towers, Artur Towers Minister Towers, Artur Towers, Artur Towers Progresando, estudiante, estudiando Más bolista, labora, opisco en la renova Judo a estos dilante, Artur Towers, Artur Towers Progresa, cuerpo de bombero, otro clan nuevo, adecuado Enseñanza tan más fuerte, no es por seguir nominando A tu ahí la falla, a tu ahí la falla, a tu ahí la falla, a tu ahí la falla Perder, perder nos da, banqueta, a tu ahí la falla Banqueta Turuku Towers, Artur Towers, Minister Towers Enseñanza también tan duro por Dauers Artur Dauers, Minister Dauers Justicia también tan duro por Dauers Artur Dauers, Minister Dauers Aruba también tan duro progresando Oh, estudiante en el estudiando Oh, oh, bon trabajo Contrabo, AVP Nos da Baipé, sem duda, vota Artur Dauers